Bienvenidos al informativo carnavalero, donde hoy tendremos mucha purpurina, mucho color y mucho dolor de cabeza con Reinaldo, pero disfrutaremos de unas protagonistas muy especiales en una gala en directo en Santa Cruz de Tenerife. Pinche wey, Joselito, vamos a ver, vamos a hacerlo bien, vamos a irnos directamente al neollo de la cuestión, ¿sabes cómo se hace esto, no? Vamos a irnos con nuestra súper reportera carnavalera, Débora, por favor, dale, duro y directo. Pues sí, enseguida vamos a estar aquí en este recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, porque hoy se celebra el Festival de los Mayores que eligen a su reina de los mayores, lo vamos a pasar pipa porque nuestros mayores son muy marchosos, lo veremos duro y directo aquí en... ¡Felicidades de Europa! ¡Felicidades de Europa! Yo me lo imagino con pedrería, me lo imagino con mucha purpurina, ¿sabes cómo se dice? Y yo, ¿qué quiere que le diga? ¿Pero por qué va a andar mirando así? ¿Acaso usted no entiende? ¿Por qué están diciendo barbaridad? ¿Entiende usted o no entiende? Entiendo de carnaval, quiero decir. Entiendo de todo. Pues vamos a ver, vamos a ver, déjese de tonterías. Entiendo de todo, vamos a ver una cosa, Reinaldo, ¿los conejos no se disfrazan en carnaval? ¿Ah, no? No, no, aquí se hacen concursos caninos, los perros se disfrazan, pero los conejos no. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Eso menos. Pero mira, hablemos de fantasías como la del diseñador que tenemos hoy en Hello Carnaval, Josué Quevedo, capaz de diseñar un vestuario de murga y es capaz de servillar a una reina, hace de todo el hombre. ¿Pero qué me dice, güey? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¡Mabeluco! Alegría infinita en esta murga de Tenerife. El diseño de su vestuario, creado por el gran canario Josué Quevedo, ha triunfado. Muchísimas felicidades. Gracias. Bueno, Josué Quevedo, estás triunfando. Bueno, sí, se hace lo que se puede. Cuando eras un niño y corrías por esta plaza jugando, ¿alguna vez imaginaste que ibas a estar donde estás ahora? No, para nada. Yo creo que todavía no soy consciente de ello, ¿eh? Si quieres, vamos al taller y te enseño algo. El taller ya está por esta zona, ¿verdad? Sí, está justo cerca. Josué. ¡Holi! Es mi primo. ¡Ah, eres mi primo! Todos han sido murgueros y carnavaleros. Sí, todos. El más pequeño es el más grande, incluso. Es más, estuvimos durante cuatro o cinco años en los chancletas. En la murga también. Una cosa es contarlo y otra es vivirlo. Así que yo estoy deseando ver ese taller por dentro. Pues vamos, vamos para dentro. Vamos. Hola. Hola. Este es el maravilloso taller y el maravilloso equipo. Este es todo tu equipo en que están trabajando ahora mismo. Muy bueno, estamos haciendo los adornos para uno de los disfraces de la de las murgas. Josué, tú este año has triunfado en Tenerife. ¿Con cuántos premios? Hombre, me he llevado el primero de adulta y el primero y segundo infantil. Así que muy contento. Hombre, la verdad que al principio tenía un poco de miedo, pero me han tratado súper bien y han dejado el insularismo y la verdad que si hay algo que me gusta de los canarios es que sabemos reconocer el trabajo de cualquiera de los canarios. Vamos a continuar porque por aquí veo algunos pequeños diseños que representan para ti. Esto es una maqueta que me hicieron y me regalaron de mis disfraces y este justo es el primer diseño que hice y el primer premio de vestuario del primer año que diseñé. Estamos muy orgullosos, como digo mi hermano, de todo lo que hace. Me lo están dejando colorado, ¿eh? Tenemos que seguir en el reportaje. Mira, ella es Minerva, ella es mi candidata a reina de este año. Josué, pero tú no paras de sorprenderme. Vestuario, fantasías para las murgas, también reina del carnaval. Sí, la verdad que llevo tres años con este. Minerva, ¿tienes nervios? Nervios y ganas, aparte iguales. La verdad que estamos en un punto de todo el proceso, que llevamos tantos meses trabajando que ya queremos enseñarlo todo, pero a la vez como que no quiero que se acabe. Josué, muchísimas gracias por habernos permitido conocer a este maravilloso equipo. Enhorabuena por todos esos premios y mucha suerte para todos los premios que faltan por llegar. Solo nos falta decir... ¡Hero Carnaval! Señor Sánchez, ¿se va a disfrazar este año de folclórico otra vez? Claro que sí, guapi, siempre lo he hecho y siempre lo haré. A mí tanto carnaval me parece una vergüenza. Estos cuerpos desnudos, esa música la divinosa. La fiesta de la carne y la lujuria y tal. Pues yo me voy a disfrazar de Heidi. A ver, ¿quién actúa en el carnaval de día? ¡Ay, Juánez, qué bueno! A usted lo que le queda bien es el disfraz de Fidel Castro. Presidente del gobierno. Mire, señora Bascal, a usted solamente le gusta el carnaval de día para poder estar cara al sol. ¡Cara al sol! Hola, chicos. Bueno, todavía tendremos que esperar para conocer a las sardinas de este carnaval. Pero en San Andrés y Sauces, en La Palma, ya se realizan todos los preparativos para esta fiesta que está declarada fiesta de interés turístico de Canarias. Pero vamos a ver, a mí lo de las sardinas, ¿qué quieren que le diga con las sardinas? Están bien buenas. ¡Sí! Pero las sardinas dejan un olor en todo, en la ropa, en la casa huele a todo a sardina. Miren, yo creo que, por ejemplo, en Beverly Hills, en el LA, nosotros hacemos allá lo que son las barbacoas, pero hacemos barbacoas al estilo de Giorgi Tan, que es el grande de las barbacoas. Escuchen. ¡Barbacoa! ¡Barbacoa! Esto sí, esto sí, así va entrando. ¡Claro que bailo! Pero miren, yo les voy a contar una cosa. O sea, yo este año les voy a proponer, en vez de hacer la sardina, les voy a proponer hacer un buen... Oiga, déjenme terminar, por favor, licenciadito, ¿vale? O sea, yo les voy a proponer una buena barbacoa, pero con salmón. Pero no con cualquier tipo de salmón. Salmón fresco, de los fiordos noruegos, que voy a traer yo, precisamente, en uno de mis jefs. Por eso tengo yo dos o tres jefs. Usted lo que es un fantamón, yo soy licenciado, pero usted es un poquito fantasmón. Le voy a decir una cosita, se ha equivocado usted de época, porque aquí el salmón lo utilizamos en Navidad, a ver si se entera. Aquí lo que se utiliza es la sardina, bien buena, como dice usted, bien buena para que se la coma, Reinaldo. Nos vamos a ir a la isla de La Palma, donde hay 800 kilos de sardinas que tiene nuestra compañera Alba, en la temática de las mil y una noches. Vamos por allá. Si hablamos de una sardina famosa en Canarias, podríamos hablar de la del municipio de San Andrés y Sauce. Su entierro fue declarado fiesta de interés turístico en 2018 y nosotros no podíamos perdernos partes de estos preparativos. Carmen, eres la que está al mando. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues bien, trabajando con toda la ilusión del mundo, como siempre. Llevan desde Navidad trabajando en esta sardina. Sí, acaban los reyes y ya brilli brilli, colorido y a trabajar. ¿Qué tiene esta sardina que no tengan otras? Pues que se trabaja con el alma, con el corazón y con mucha, mucha ilusión y con muchas personas que ayudan para que salga como es. ¿Cuál es la temática de este año? La temática de este año, hemos elegido una temática muy, muy, muy colorida y nos hemos ido a los cuentos de las mil y una noches. Ok, vamos, va a haber brilli brilli y purpurina por todos lados, ¿no? Sí, sí, muchísimo. Yo me voy a acercar por aquí porque los veo a todos trabajando. ¿Qué están haciendo? Pintando escamitas. Escamas. ¿Y por aquí? Las plumas que lleva el tocado de las charangueras. Que yo llevo puesto uno de esos tocados que, por cierto, es precioso. Yo no sé si me lo voy a llevar a casa. Vamos a seguir por aquí a ver qué están haciendo por esta otra parte porque hay muchas manos trabajando. Hola, buenas tardes. Cuéntame, ¿qué estás haciendo aquí? Los tocados de la sardina. ¿Qué es exactamente esto? Las coronas, ¿no? Sí, la corona. La corona que llevará la sardina. Pero la sardina no baila sola. También tenemos a los cargadores que la portan. Muy buenas tardes, Denis, Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. 35 años portando esta sardina. Aquí estamos todavía, luchando por ella. ¿Y por aquí, Gustavo, cuántos años? Son nueve añitos cargándola. Tienen que estar bien físicamente. Bueno, más o menos. Hay que estar bastante bien porque el peso es demasiado. ¿De qué peso estamos hablando? Sobre 800 kilos, más o menos, aproximadamente. Veces más, veces menos. ¿Y cuántos metros mide de longitud? Sobre 12 metros. ¿12 metros? ¿Cuántas personas son las que la cargan? Sobre 58. 58. 58 personas. Madre mía, pues nada, me imagino que para ustedes que son sauceros será importante pertenecer a esta fiesta, ¿no? Hombre, claro que es muy importante. Nosotros estamos deseando que termine un año a que empiece el otro con toda la ilusión del mundo. Y bailarlo a lo mejor que podemos o que sabemos para que la gente se divierta y que no quepa duda que es la mejor sardina de Canarias. Claro que sí, con ilusión, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo tengo que hacer la pregunta más importante de la tarde. ¿A quién le gusta comer sardinas? ¡A la vida! ¡A todos! ¡A todos! Pues BTC les ha traído la merienda a todas estas personas y recuerden que el 7 de marzo estaremos aquí con el entierro de la sardina. ¡No se lo pueden perder! ¡Cojan, cojan, que hay que merendar! ¡Venga! ¡Todos! ¡Qué rico, Alba, en Santa Cruz de Tenerife a escasos momentos del comienzo de la elección de la reina y festival de la gala de los mayores, sus nueve candidatas ultiman los detalles de sus fantasías que podrían convertirlas en reinas. ¡Ay, qué bellas que son estas reinas! No son reinas de la tercera edad jamás en la vida. Estas mujeres están en flor como el mismísimo Reinaldo Flores. ¡Cómo se quiere! Usted también, usted no está nada mal, ¿eh? Otro muchachito yo creo que le haría falta un poquito ya de lo que es carnaval porque lo veo bien rechoncho, pero bueno, en fin. Vamos a lo importante. Espera dónde está más. Bueno, vamos con nuestra compañera Débora. Yo estoy bien rechoncho y tú... Bueno, no te voy a decir cómo está. Se encuentra con ella compartiendo nervios y minutos antes del comienzo de esta gran gala. Buenas noches, buenas tardes, mejor dicho, Débora. Buenas noches, buenas noches. La verdad es que me tiene un vuelta loca, me tiene un vuelta loca, porque tú te crees que esto es un lujo de presentadora que tenemos esta tarde aquí con nosotros. Sayo, bienvenido, bienvenida. Bienvenida, gracias. Hola. Hola. Amigo de la televisión Canarias. Ustedes saben que soy amigo, como ustedes quieran verme, porque soy esto. Estupenda. Guapísima. Ella es famosa mundialmente y la tenemos hoy con nosotros esta tarde porque va a ser una de las dos presentadoras que va a tener esta gala. Bueno, la presentadora, porque el otro es presentador, que es Manu Marichal. Tengo el lujo de ser la persona que conduzca un poco este espectáculo y estoy encantada. ¿Te sabes el guión ya? Sí, claro. ¿Qué pasa, niña? ¿Tú has visto cuánta belleza te he puesto alrededor? Sí, mucha. ¿Para pasar esos nervios así antes de empezar? No, sin nervios no hay que tener, solo hay que tener responsabilidad, que es lo que hay que hacer para estas cosas. Me decía, me pusieron aquí en los años 50 como si fuera una reliquia, dice. Y ustedes... Mándale besos de mil sabores de mi parte. Besitos de chocolate. ¡Ay, de Tamaymo! ¡Ay, de Santiago del Teide! ¡Ay, de Santiago del Teide! Besitos para Santiago del Teide. ¡Ay, qué bien! Vamos a cantar todas. Vamos a cantar, vamos a cantar todas un poquito. ¡Carnaval! 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 ¡Ay, Reinaldo! ¡Qué bueno! Oye, estoy anonadado completamente. No, 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 no. Señores, es una de las canciones que yo aprendí. Mira que no falta ni Elvi aquí, eh. Te quiero. ¡Qué bueno! Mira a Elvi, mira a Elvi. Elvi. A ver, Elvi. ¿Es Elvi Sanfiel? No. Ah, yo creía. El de Las Vegas. El de Las Vegas. El escándalo tenemos aquí hoy, una variedad. Esto tenemos de todo. A ti te dijeron años 50, automáticamente dijiste Elvi. Ok. Ok, ok. No es mucho español, pero... No, claro. No se entera, pero tócate algo ahí. Tócate algo, sí, los cataplines. ¿Cataplines dijo? Qué bueno. ¿Sabes lo que significa? No lo sé, pero suena bien. Los tenemos. Bueno, ellos son parte del espectáculo también, ¿verdad? Porque ustedes van a salir todos al escenario. Tendrán su momento estelar que presentará. Ya estaría yo en ese escenario también. Pero Débora, ¿cómo están las candidatas? ¿Están nerviosas? Sí. Las agrupaciones. ¿Sabes qué pasa? Que las candidatas están escondidas. O sea, hay telas negras, están escondidas, no te dejan ni verlas. Es un misterio todo aquí, hasta el momento en el que ellas salgan al escenario. Eso sí, hay que decir que son nueve y que va a ser muy difícil elegir a una reina, ¿eh? Ustedes han visto... Pero mira, Débora. Yo no, no he visto. O sea, anoche vi alguna cosita, pero nada, eso no se desvela. No se puede. Esa es la colección de la reina de los mayores de Santa Cruz de Tenerife. Olé. Y yo estoy encantada de ser la conductora de este programa y me alegra mucho que me hayan llamado para esto. Gracias de corazón y arriba, arriba Santa Cruz de Tenerife. Olé. Qué bella. The Woman in Red. The Woman in Red, bellísima, rubia, de platinos. Sí señor, me gustan las mujeres así. The Woman in Red, te voy a llamar, te voy a llamar porque tenemos muchas cosas para ti, tú y yo en este carnaval. Sí señor. Le gustó, le gustó Débora Reinaldo. Le gustó Reinaldo, le gustó Sayo. Muy bien, muy bien. Ah, te están comentando para aquí. Sí, sí, te van a llevar a Miami Sayo, me están diciendo. Sí, a Miami mira. Yo ya te cuento todo. Posiblemente a Miami no, este año, en septiembre, octubre, después de Ghost Talent, base de oro, voy a estar en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en México, en Miami. Bueno pues te iremos a ver, te iremos a ver, te iremos a ver, te iremos a ver. ¿Tú quieres ir a ser privado? Sí, claro, lo tengo aquí aparcado, ¿aquí cerca? No se preocupe, está todo duro y directo preparado. ¿Y Maracaibo también va? ¿Para quién? Maracaibo. No, Maracaibo lo voy a dejar acá con una conejita que se ha encontrado. Todo duro, muy duro y directo. Hombre, muy duro, no lo sé. En mi caso sí, porque yo estoy bien durito, pero ya saben ustedes que el carnaval continúa y esto es como un ser vivo que te va engullendo poco a poco. Bueno, José, ¿que nos vamos? Que nos vamos ya. Que mañana mucha más actualidad de nuestras islas y de su carnaval, Genou Carnaval. Mañana más y mejor. Sí, señor. Nuestro horario habitual. No lo olviden. Y no se olviden de las historias de BTC que hoy no las tenemos, pero mañana sí, ¿eh? Y sobre todo no se olviden, Jun, nunca la vida hacer el carnaval duro y directo. Directo. Hasta mañana.